Mencionaba usted el asunto de cómo hay gente en Ramos Arispe, sí, va a ser distrito 02 cabecera porque ya tiene más población que San Pedro. Así es. Pero es un juego de intereses luego político, ¿no? Es correcto. Por parte del PRI. Se maneja, se maneja en este caso quien domina Coahuila y es el PRI, pues él maneja su manera de, ahí los tiene cercanos y trabaja, bueno, en dar más auge, en este caso Ramos Arispe, con empleos trayendo maquiladoras, trayendo diferentes empresas a esa zona y pues nos descubren un poco, la comarca lagunera, sobre todo San Pedro, hemos sido abandonados en ese sentido, la gente no tiene donde trabajar y aquellos que tienen algún estudio y que son profesionistas, hemos visto por ahí de taxistas, los hemos visto haciendo unas labores donde, bueno, un oficio que no es el de ellos, no ejercen lo que es su profesión y tendríamos que, ellos tienen que emigrar para hacer ese tipo. Yo soy un ejemplo claro de eso, ¿no? Yo tuve que salir fuera para poder, este, salir adelante. Agraciadamente hoy tenemos ya una empresa, trabajamos, pero hay muchos jóvenes ahí en San Pedro que son profesionistas y quieren el apoyo de poder trabajar en su pueblo y poder trabajar para la gente de ahí mismo, ¿no? Creo que es parte de lo que le debemos al moralidad, ¿no? Totalmente. El que hayan centralizado todo el Saltillo, y digo, no está mal, Saltillo que es la capital, y Ramos Arispe que es la zona donde converge una gran cantidad de ciudadanos de diferentes partes, porque es el boom de ayer. Ayer, así es. Entonces, oye, hay mucha pereza. La verdad es que en esa zona ya ves ahorita Tesla que se va a instalar en Monterrey, y bueno, todos los satélites que van a surtir a Tesla se manejan lo más cercano que se puede a la ciudad de Monterrey, ¿no? Eso es algo que se puede estar viendo, se palpa ahorita en este momento con la llegada de la inversión de Tesla que va a ser multimillonaria en cuanto a la cantidad de dólares que se van a invertir en el estado de Nuevo León, ¿no? Y ahí se tiene la oportunidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos que ver si aprovechamos que Tesla no está muy lejos de Monterrey y podamos ver si algunas empresas satélites que van a estar alrededor de esta empresa pudieran instalarse en San Pedro. ¿Y, ingeniero, qué tan fuerte es la competencia política? Digo, porque vemos si el hartazgo del PRI, pero también vemos el control del PRI a través de las necesidades de la gente. Ah, totalmente. Yo creo que está muy sometido todos los gremios, ellos saben trabajar bien este tipo de situaciones, manejan las cosas como desde hace mucho tiempo lo han hecho, sometiendo a las personas, en este caso, y a los gremios, ¿no? Yo he platicado con mucha gente y hemos dicho, no, pues no podemos trabajar contigo abiertamente, no podemos estar contigo porque nos van a hacer esto, nos van a hacer aquello. Pues yo les comento a la gente, bueno, trabajemos, trabajemos juntos y solucionemos este problema. Yo no puedo decir que voy a solucionar todo de un solo golpe, pero juntos podemos ir haciendo el cambio. Haciendo el cambio no solamente de lo que van a ser los problemas sociales, sino del propio ciudadano en que tiene que enfrentar a veces problemas para poder cambiar todo este tipo de situaciones. Sí, porque bueno, usted también viene por la alianza de la coalición que a nivel nacional funciona. Así es. UDC, pues está junto con el Verde. Sí. Lenin Pérez estuvo como diputado federal en la alianza de la coalición de Juntos Hacemos Historia. Bueno, por eso lo pregunto, porque creo que Coahuila en esta elección se va a diversificar y no tienen todo seguro. Si bien es cierto, pueden ganar el gobierno del Estado, se la van a rifar con Ricardo Mejía o con Guadiana. Están preocupados, están preocupados, la verdad están preocupados. Además, el crecimiento de la alianza ha sido muy fuerte y ahorita el PRI está muy preocupado y ocupado para salvar este problema ahorita que ellos tienen en cuanto a la candidatura de hoy, su candidato a gobernador, con respecto a los otros candidatos que son muy competentes y que quieren hacer el cambio aquí en Coahuila. ¿Usted quiere que llegue al PRI? Lo veo difícil, pero bueno. ¿A qué le apuesta el Partido Verde UDC? La coalición Rescatemos Coahuila. ¿A qué le apuesta? Porque hay hartazgo, y eso... Perdón. Es mi teléfono. ¿A qué le apuesta la coalición? Bueno, los partidos, ¿ustedes a qué le apuestan? Obviamente, no nos podemos quedar solamente en la crítica, sino en la propuesta de cambio. O sea, nosotros tenemos que ser actores de cambio en Coahuila para poder sacar adelante al Estado. Sí, la alianza Rescatando Coahuila le apuesta a hacer el cambio, ¿no? Le apuesta, pero no solamente a decir, lo vamos a hacer, sino demuestra un trabajo de cómo hacerlo. El candidato Lenín Pérez tiene muy definido cómo administrar y cómo llevar a cabo. ¿Habrá mucha experiencia? Totalmente. Es un gran candidato. Nosotros lo estamos apoyando, estamos trabajando con él para que su crecimiento vaya más allá. Sabemos que es muy difícil. Aquí en La Laguna lo hemos estado trabajando en toda la comarca lagunera y ha crecido bastante. Sabe cómo administrar, sabe cómo llevar a cabo una buena forma de trabajo, sobre todo en el municipio de Ciudad de Cuenca, donde mostró que puede eficientar los recursos, no teniendo muchos recursos. Sabe cómo hacer el manejo del agua. Lo hizo y echó a andar varias plantas potabilizadoras. Yo creo que tiene un conocimiento enorme. Ya fue diputado local, diputado federal. Ya ha estado trabajando fuertemente por Coahuila. Yo creo que es el candidato ideal para que gobierne Coahuila. Aparte de que también es el claro presidente, ¿no? El presidente López Obrador. Totalmente. Sí, es un trabajo que él conoce. Y creo yo que tiene por su padre, que fue en este caso del sindicato, creo que es la UNAM. Y creo yo que en ese sentido lo conoce muy bien el presidente de la República, ¿no? ¿Cómo invitaría usted al pueblo de Coahuila para que deje atrás los temores que son infundados? Porque la verdad es que no tenemos por qué tenerle miedo al cambio, que hace tanta falta en el Estado. Pues yo creo que debemos tener un valor civil para salir a votar y hacer el cambio ya. Que en este momento es el ciudadano quien puede hacer el cambio y de ahí el voto tan importante de cada uno del ciudadano coahuilense que hoy necesita hacer ese cambio. Que pide a gritos, pero a la vez calla porque le van a quitar la despensa, porque le van a quitar el apoyo del huevo, porque le van a quitar el apoyo de otros aspectos, ¿no? Es hora de que ellos cambien, que ellos vean que si hay gente nueva y que queremos hacer el cambio en Coahuila. Que aparte pueden agarrar lo que les den a la hora del voto. Y eso es algo muy interesante porque poco se ha tocado ese tema de la elección, que será el primer domingo de junio. El hacer trucos, embarazar runas y cooptar el voto es delito electoral y es delito grave. Y va a estar operando hasta donde tengo entendido la Guardia Nacional aquí en Coahuila. Yo creo que, agraciadamente, solamente hay, en este caso, votaciones en el Estado de México y Coahuila. Entonces se va a tener oportunidad de que la Guardia Nacional tenga una mayor vigilancia en los dos estados, ¿no? Y creo yo que va a ser una elección muy vigilada y, bueno, lo que se vaya a hacer aquí se va a representar en el próximo año, que es ya la gran elección, ¿no?, que se va a llevar. ¿El 24? El 2024. ¿Y el 24 me imagino que van juntos? Sí, va el verde con Morena, que es a nivel nacional. Unidad Democrática es local. Ellos son solamente aquí en Coahuila. ¿Pero tiene su control político? Así es. Totalmente. Totalmente. Yo creo que ahorita la alianza de Rescatemos Coahuila ha crecido, está creciendo. Y yo creo que de aquí al término de lo que es las campañas vamos a seguir creciendo bastante. Y se viene la elección madre del 24, ingeniero. Es una gran elección. Según el presidente de la República se va a poner en marcha el plan C, donde no se le dé ni un voto al PRI, PAN y PRD, para exterminar de una vez esto y llevar al Congreso mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque son las que han estado obstruyendo el avanzar de la Cuarta Transformación. Así es. Tenemos elecciones de presidencias municipales, tenemos elecciones de diputados federales, tenemos de senadores y la presidencia de la República. Va a ser una gran elección en el 2024 y, bueno, esto va a ser una previa aquí en Coahuila y en el Estado de México de lo que va a pasar en el 24. Entonces, trabajamos juntos ahorita, rescatando Coahuila. Quienes estamos aquí nos atañe Coahuila, trabajemos. En el caso propio es el distrito 04 y que el cambio se haga en este distrito. Él es el ingeniero Alfredo Sánchez Herrera, candidato a diputado local por el distrito 4. Ingeniero, antes de concluir con la entrevista, ¿algún mensaje que le quiera mandar a los electores de todo el Estado? Vamos, porque su partido tiene candidaturas, me imagino, en todo el Estado. Sí. Así es, es correcto. Bueno, decirle al ciudadano del distrito 04 que tienen una cara nueva que los va a representar, que no tienen que ser los mismos que siempre han estado ahí, que solo se cambian de un distrito hacia otro. Ya estuvieron en algún momento en un partido y luego se movieron hacia otro. Y diputados que no han hecho nada en absoluto ahí en la legislatura, pero ahora tenemos la oportunidad, siendo un ciudadano como ellos, poder trabajar para ellos. Y la verdad que me dan oportunidad, quiero que me conozcan y que me den oportunidad de trabajar para ellos. Porque eso es lo que hace un legislador, trabajar para el pueblo y, bueno, ser servidor de ellos. Es que tanto tiempo que han trabajado, pero para servirse a ellos mismos. Totalmente, han buscado eso. Por eso hay ese tipo de ambivalencias luego de la gente que dicen, no, mejor el huevito y aunque sea el frijol con gorgojo. Y no se da la oportunidad de experimentar con nuevas caras de la política, con personas que quieren servir al pueblo de San Pedro, de Coahuila, de México. Algunos dicen poquito, pero segurito dicen. Pero no, es muy difícil esa frase porque dejan una gran cantidad de cosas. Dejan lo menos, de lo más por lo menos. ¿Por qué? Pues un voto comprado, un voto regalado, no tienes derecho a reclamar al diputado que lo quisiste porque algunos de ellos dicen, ya te pagué, no me estés molestando. Oiga, y luego salen muy caros, ¿no, ingeniero? Totalmente, muy caros. Pues esas carteras de huevo y de frijol con gorgojo y leche de mala calidad que dan, luego nos las cobran seis años. No, y ahorita le sale tan caro, te puedo decir, por ejemplo, si tienes la desgracia de que alguien fallezca, por ejemplo, en San Pedro, pues cambiaron algunos que cambiaron el seméforo a Matamoros, ¿sí? Y ahora pagas, pagas por el traslado de tu difunto, el dolor, pagar de que la necropsia de ley se la hagan en Matamoros y gente que no tiene ese dinero para manejarse, tiene que pagar el traslado de ida y de vuelta. Entonces, es un gasto enorme para ellos. Hay que acabar con eso. Entonces, yo creo que quitaron el seméforo, pero porque faltaban muertos ahí, no sé qué pasaría. Pero es un municipio muy violento, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé por qué lo cambiaron y hoy en día lo está apareciendo la ciudadanía. Me lo ha comentado de manera verbal y de manera personal. Y creo yo que debemos legislar y el seméforo es muy necesario en lo más cercano que se pueda para la ciudadanía. Claro que sí. Y antes de terminar, algún mensaje que quiera mandar usted, Ingeniero, adelante. Bueno, queremos que ya no sean los mismos. Queremos que Coahuila cambie. El Distrito 04 ya está listo. Yo sé que la gente me va a apoyar. Yo sé que vamos a trabajar juntos. Y bueno, tienen una cara, tienen un amigo, en el Ingeniero Alfredo Sánchez Herrera. Y yo creo que podemos hacer juntos el cambio aquí en Coahuila y en el Distrito 04. Ingeniero, un placer tenerlo en Simposal MX, en ACM Canal 54. Es un placer tenerlo aquí. Gracias. Y la verdad, muy agradecido de que me haces. Al contrario, estamos a la orden. Siempre a la orden. Siempre a la orden. Amigas, amigos, él es el Ingeniero Alfredo Sánchez Herrera, candidato a diputado local. Es que no crea si se la rifan, porque no crea que enfrentar al PRIAN es cosa sencilla. Acá el PAN es prácticamente salgo poco igual que nada. Saludos, señor Albino Córdoba, que el Partido Verde se une al PT Morena con Ricardo Mejía Verdeja para que llegue el cambio verdadero en Coahuila. Excelente tu programa, amigo Albino Córdoba. El Ingeniero Alfredo Sánchez es un zapatrino ejemplar. Es el mejor candidato. Estamos con él. Absaliano 26. Buenas tardes. Saludos y bendiciones, bro. Saludos y bendiciones. Buenas tardes, Víctor Sal. A todos ustedes que nos siguen a través de la transmisión en directo de Sin Bozal MX. Él es el ingeniero, lo acabo de tener aquí con ustedes, el ingeniero Alfredo Sánchez Herrera, candidato a diputado local por el Distrito 4. La verdad, no crea, es difícil, pero no es imposible. Y este tipo de personajes del pueblo que aspiran legítimamente a tener una representación en el Congreso local son importantes porque si con todas sus marrullerías logran el triunfo, pues entonces son los diputados locales los que los van a tener con las manitas amarradas. Por eso es importante. Es un... Bueno, pues... Eh... Porque... Porque...